Justamente sobre estas imágenes, el alcalde de Sucre, Iván Arciniega, señala cómo la entrada de la Virgen de Guadalupe ha crecido año tras año. El turismo se ha ido incrementando en nuestra ciudad. En esta festividad de la Virgencita de Guadalupe, donde se ha hecho una magia, porque desde acá, desde Sucre, volvemos a mandar un mensaje de integral a toda la cultura boliviana. Aproximadamente toda la festividad está moviendo cerca de 100.000 a 130.000 personas de manera directa e indirecta. Son 56 grupos de danzarines que están el día de hoy. Nosotros estamos estimando que podríamos batir un récord de cerca a unos 70.000 turistas que han llegado de Bolivia y del exterior. Bueno, esta fiesta está cumpliendo 32 años desde que se inició como festividad. Esta fiesta había nacido con el rol de 25 agrupaciones locales que venían a venerar a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de Sucre desde el siglo XVIII. Es muy importante resaltar que ha crecido tanto la fiesta que ahora contamos con más de 100 agrupaciones que visitan Sucre y que engrandecen cada año más y más esa importante fiesta que se ha convertido en un patrimonio cultural y turístico de la ciudad. Gracias por ver el video.